Ya se ha evitado de más arriba. Ya se ha evitado de más arriba. ¡Gracias! 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 ¡Aquí está la campanita! 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 ¡Oiga! ¡Aquí está la campanita! 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 ¡Miren! ¡Llevar! ¡Llevar! ¡Dale! ¡Era el culero lo va a echar! ¡Mira! 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 Si ha fallado un marco de penalti Dos penaltis, un partido de fallo aquí El año pasado creo que fue ¡Mira! 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 No aguantó. No aguantó, 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 no aguantó, no aguantó. 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 No aguantó, no aguantó, no aguantó. No aguantó, no aguantó, no aguantó. No aguantó, no aguantó, no aguantó, no aguantó. No aguantó, no aguantó, no aguantó. No aguantó, no aguantó. No aguantó, no aguantó. No aguantó, no aguantó, no aguantó. No aguantó, no aguantó, no aguantó. No aguantó, no aguantó. No aguantó, no aguantó. No aguantó. No aguantó. No aguantó, no aguantó. No aguantó, no aguantó. No aguantó. No aguantó, no aguantó. No aguantó, no aguantó. Rafael, no aguantó. No aguantó. No aguantó, no aguantó, no aguantó. No aguantó, no aguantó, no aguantó. No aguantó, no aguantó.